Hola, hoy vamos a descubrir los increíbles beneficios de tomar limón con agua tibia. No te lo pierdas. Tomar limón con agua tibia no solo es refrescante, sino que también tiene múltiples beneficios para tu salud. ¿Qué sucede cuando incorporas esta bebida a tu rutina diaria? Vamos a verlo. Mejora la digestión. El limón estimula la producción de jugos gástricos, lo que ayuda a mejorar la digestión y prevenir problemas como la hinchazón y el estreñimiento. Desintoxicación natural. El limón tiene propiedades desintoxicantes que ayudan a eliminar toxinas del cuerpo, limpiando el hígado y promoviendo una piel más saludable y radiante. Refuerza el sistema inmunológico. Rico en vitamina C, el limón fortalece el sistema inmunológico, ayudando a tu cuerpo a combatir resfriados y otras enfermedades comunes. Hidratación y energía. Comenzar el día con limón y agua tibia te ayuda a mantenerte hidratado y proporciona un impulso de energía natural, sin necesidad de cafeína. Equilibrio del pH y pérdida de peso. Aunque el limón es ácido, tiene un efecto alcalinizante en el cuerpo, ayudando a equilibrar el pH. Además, puede ayudar en la pérdida de peso al aumentar el metabolismo y reducir el apetito. Mejora del estado de ánimo y piel radiante. Los antioxidantes en el limón no solo benefician tu cuerpo internamente, sino que también pueden mejorar la apariencia de tu piel, dándole un brillo saludable. Además, la vitamina C y los nutrientes del limón pueden ayudar a reducir el estrés y mejorar tu estado de ánimo. Incorporar limón con agua tibia en tu rutina diaria puede ofrecer múltiples beneficios para tu salud. Inténtalo y siente la diferencia. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo video con más consejos de salud y bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!